Las almas no entienden de distancias, son nuestras almas las que se aman. No hay nada distante entre nosotros, cabalgamos unidos como potros, seguimos juntos aunque no lo estemos, son solo distancias las que nos separan. Pero la historia que comenzó un día, no tiene ni tendrá tintes de terminar. Si te queda algún miedo en mente, olvídalo. Si crees que algo puede hundirnos y lo pienses, tengo el quitamiedos muy preparado. Tengo un salvavidas siempre presente, las almas no entienden de distancias, son nuestras almas las que se aman. No hay nada distante entre nosotros, cabalgamos unidos como potros, en nuestros sueños siempre hay realidad. Atravesamos con el alma muros y espacios, las barreras que ahora tenemos son pasajeras. Y vendrá pronto el día en que caigan esas barreras. No hay nada distante entre nosotros, cabalgamos unidos como potros, cabalgamos unidos como potros. Adiós.